¡Oh, mierda! Mirad el tamaño de eso. Chicos, todavía podemos hacerlo, ¿no? Pues sí que lo tienen bloqueado, tío. Oye, Marcus, ¿cómo vaso? Pues ya sabes, es un poco estresante trabajar con todos vosotros mirando. ¿En serio te vas a poner a hacer eso ahora? ¿No tendríais que iros a tomar por culo o algo? No tendríais que iros a meter a hacer eso ahora. No tendríais que iros a hacer eso. ¿Qué pasa? No tendríais que iros a meter a hacer eso. ¿To demander a hacer eso? Si, lo tengo que saber. ¿No tendríais que ir a hacer eso? ¿No tendríais que ir a hacer eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver... ¿Veis lo que he hecho?